Desde hoy hasta el próximo lunes 31 de octubre, Santiago de Cali realiza la Feria Internacional del Libro que tiene como invitada principal a la vecina República del Ecuador. Tenemos como país invitado a Ecuador, hay más de 60 autores que vienen a visitarnos, van a hacer charlas, van a hacer visitas a bibliotecas. En esta ocasión el epicentro de la feria es el Boulevard del Río. La feria va a estar concentrada en la zona de Boulevard entre Parque de los Poetas, Coltabaco y Puente sobre el Río y son 12 días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche abiertos para que los caleños y los visitantes puedan disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Cali. ¿Esta feria también tiene espacio de lectura para niños, libros para infantes? Hay una carpa infantil, hay una carpa infantil que va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 todos los días con promotores de lectura de la red de bibliotecas, también con un apoyo y con las estrategias que tiene Confandi desde su biblioteca infantil desde su biblioteca infantil y otras organizaciones que nos vamos a encargar para que todos los niños estén, tengan 12 días para poder disfrutar de la lectura. El acceso a los espacios de la feria es gratuito, aprovechelos. Recuerde que la lectura otorga conocimiento.